¡Hola! Hace un par de meses, BenQ me regaló ¡El supermonitor! Y me habían pedido que probara el equipo Y si me gustaba Hiciera un video pues, comentando que me pareció Así que este será dicho video Bueno, para empezar, le podemos echar un ojo al monitor Y está super chido, o sea, y muy grande O sea, compárenlo, aquí tengo otro monitorcito Entonces es como... ¡Piquiño! ¡Grande! ¡Piquiño! ¡Grande! Además del tamaño El equipo ha resultado bastante bueno Y no me ha generado ningún tipo de problema Los juegos se ven re techidos Y también sirve mucho para presumirlos con tus compas Que eso también cuenta Presumirlo con los compas cuenta Así que la neta, BenQ, te rifaste con el monitor ¡Gracia! 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 ¡Recomendación naranja! ¡Aprobado! ¡Gracias por llegar al final del video! ¡Les mando un beso enorme! ¡Y los naranjas! ¡Piam, piam! ¡Los naranjas! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Gracias!